Bienvenidos a BlackZoneFinances.com en español. Para aprender cómo esta revolución monetaria está teniendo lugar en este momento, para reemplazar y competir con la moneda fiat del gobierno, que creemos que es la raíz de muchos de los problemas más importantes del mundo. La última caída en el precio de Bitcoin, según Zero Hedge, se debe a tres factores. 1. El ciberataque de denegación de servicio, o DOS, por sus siglas en inglés, a intercambios como Bitfinex y LocalBitcoins. 2. La propuesta de una nueva legislación en el Senado de los Estados Unidos de inclusión en el proyecto de ley contra el lavado de dinero, que fue presentada por los senadores Chuck Grassley, de Iowa, y Dianne Feinstein, de California. 3. Los temores alrededor de la implementación del BIP-148 y SegWit, y la reacción de la de una comunidad dividida en el asunto. El precio de Bitcoin apenas acababa de golpear los 3 mil dólares, que es un nivel de resistencia a corto plazo, cuando comenzó a desplomarse, pero ahora ya se está recuperando, y es increíble, ya que hemos alcanzado un tope de mercado de 114 mil millones de dólares en el espacio de las criptos. Bitcoin subió hasta un tope de mercado de casi 50 mil millones de dólares, y enhorabuena. Esto es lo que todos hemos estado esperando. Este es el trabajo duro que todo el mundo ha puesto en hacer esto una realidad. Y como lo dijo Andrew Jackson alguna vez, si solo la gente entendiera el rango y la justicia del sistema monetario, habría una revolución por la mañana. Y aquí estamos, 183 años más tarde, y realmente parece que estamos en el precipicio en este momento. Sería una buena idea mirar en detalle lo que está sucediendo en el mercado de Bitcoin, mirar lo que está impulsando el precio, lo que podemos esperar en el futuro y cosas a tener en cuenta. Y una de las cosas que más molesta ahora mismo, es esta enorme cantidad de ruido y gente tratando de adivinar lo que está impulsando el precio de Bitcoin, cuando realmente no han estado siguiendo el mercado durante tanto tiempo. Especialmente en los medios de comunicación, y dos de las cosas que están haciendo, lo cual es algo frustrante, es que dicen que Bitcoin ha muerto, o lo están llamando a una tulipomanía o burbuja. No hay intermedio. Es realmente un reportaje bipolar de parte de estas entidades. Y eso es porque no se están acercando a Bitcoin desde un punto de vista lógico y racional. Están poniendo toda su emoción y parcialidad en los reportes. Y una cosa que diremos es que la realidad está en algún punto intermedio. Bitcoin no está en ningún lugar cercano a cero, y al mismo tiempo no es una burbuja de tulipán masiva. Una cosa que encontrará en Bitcoin es que va en ciclos. Tendrá un mercado alcista temporal, después un mercado bajista, un mercado alcista seguido por un mercado bajista, y otro mercado alcista seguido por un mercado bajista. Y ahora estamos de vuelta en un cuarto importante mercado a la alza de Bitcoin aquí. Y se podría argumentar que sí, nos estábamos dirigiendo a una burbuja de Bitcoin a corto plazo, pero tenemos que descifrar entre corto y largo plazo. A largo plazo, Bitcoin sigue siendo absolutamente pequeño, cuando se tiene en cuenta la enorme cantidad de dinero que se invierte en todas las principales clases de activos mundiales. Y queremos decir cosas como bienes raíces comerciales transables, bienes raíces residenciales comercializables, los mercados de valores que valen 75 mil millones de dólares, los mercados de bonos que están al norte de 200 mil millones de dólares, la moneda estrecha, el oro, todos estos mercados de miles de millones de dólares. Bitcoin tiene actualmente un tope de mercado de alrededor de 41 mil millones de dólares, por lo que si se toma eso como un porcentaje de todo el valor que se encuentra actualmente en los principales activos globales, resulta en un 0.0082%, así que a largo plazo Bitcoin no está cerca de una burbuja. Pero a corto plazo nos estábamos dirigiendo a una burbuja, también a corto plazo, y es importante tener esto en cuenta. La otra cosa que es molesta ahora en los medios de comunicación, es que están tratando de empujar esta narrativa de que son los reguladores que están impulsando el precio en este momento, agregando legitimidad a la moneda, porque es una forma de terminar de cobrar impuestos dobles y hacer de Bitcoin una moneda legal entre comillas. Y el punto que queremos hacer aquí es que Bitcoin siempre ha sido legítimo, no necesita la aprobación del Estado o apelar a la autoridad para hacerse legítimo. Bitcoin es, en nuestra opinión, el mejor dinero que nunca hemos visto. Y sin tener regulaciones en este mercado, debido a las influencias del mercado libre, terminaremos con el más potente, eficiente, seguro y más asombroso sistema financiero que jamás se ha visto. No se necesitan regulaciones estatales para hacer eso. Y de hecho, las regulaciones gubernamentales pueden realmente obstaculizarlo, dando a la gente seguridad falsa. Y hemos visto esto con cosas como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, donde la gente cree que sus depósitos en los bancos están asegurados. Y es por eso que la gente no mira y analiza el riesgo de dónde tienen su dinero. Y en 2008, eso resultó en bancos demasiado grandes para fallar, y los bancos necesitaron ser rescatados. Así que eso es lo que queremos decir. Entre menos te regula Bitcoin, más seguro y eficiente será. Habiendo dicho eso, una de las razones principales porque el Bitcoin ha estado incrementando en valor es simplemente oferta y demanda. Como lo hemos visto el año pasado, con la reducción a la mitad de la recompensa de minería, la caída del suministro de nuevo Bitcoin, un 50% el 10 de julio pasado, de 25 nuevos Bitcoins creados cada 10 minutos, a 12 y medio Bitcoins cada 10 minutos. Y con Bitcoin, la oferta es inelástica, mientras que la demanda es elástica, por lo que puede subir y bajar, puede variar. Y ahora mismo estamos viendo la demanda masiva de Bitcoin desde la base de los inversionistas institucionales que entran en este mercado. La cosa es que la oferta no es elástica, que a medida que aumenta la demanda, no va a haber más suministro en línea para compensar por eso. Y es por eso que estamos viendo un aumento tan grande en el precio. Si se compara esto con el mercado del oro, si vemos un gran aumento en los metales preciosos, obviamente se puede hacer más exploración, más minería, con el fin de traer más oferta al mercado. Pero con Bitcoin simplemente no existe esto. Es tan finito. Solo va a haber 21 millones de Bitcoins y ni uno solo más. Y muchos de esos, como 4 millones de Bitcoins, se han perdido en los primeros días cuando valían solo 2 centavos y la gente simplemente los tiraba o los perdía. O no tenían cuidado con ellos porque no necesitaban tenerlo. Así que de manera realista, solo va a haber 18 millones de Bitcoins. Y eso es lo que hace Bitcoin tan valioso. Es un recurso finito basado en la economía austriaca de una moneda sólida. Y por eso es tan importante. Y por qué su valor sube. Y más que nunca, la gente está viendo a Bitcoin como un almacén de valor y un medio de intercambio. Una cosa que notamos también, es el hecho que muchos de nuestros amigos cercanos, que nunca estuvieron interesados, han comenzado a preguntar y hasta comenzaron a comprar Bitcoin y Ethereum. Y creemos que eso es realmente importante. Realmente muestra que, anecdóticamente, hay mucha adopción de base entrando. De hecho, estamos en contacto con algunas personas que nos dicen, estamos interesados, nuestros amigos están interesados. Mi marido quiere algunos, sus amigos quieren algunos, etc. Así que realmente se puede ver el efecto de red que tiene lugar en Bitcoin. Cuanto más gente gane dinero en este mercado, a medida que más adopción se lleva a cabo, más personas escucharán de esto y estarán diciendo, mira esto, es como una nueva forma de dinero. Esto es mejor que la moneda fiat que hemos estado utilizando. Así que esas son dos de las principales razones por las que Bitcoin está subiendo. También queremos mencionar nuestro video de hace dos meses intitulado 10 razones por las que el precio de Bitcoin destruirá sus máximos históricos en 2017. Tenemos que agradecer a todos por ver, compartir y darle like al video. En este momento tiene más de 68 mil visitas. Se los agradecemos. Un buen lugar para empezar sería mirar todas las cosas que han pasado en estos dos meses con respecto a las 10 razones que dimos en este video. Y ver como eso está afectando el precio. Porque creemos que aquí es donde está la historia real. Es decir, todas las cosas diferentes que están sucediendo en un nivel fundamental para impulsar el precio hacia adelante. Y como se puede ver, el precio era de 1,255 cuando sacamos ese video. Y ahora estamos hasta los 2,650. Pero no sin haber pasado por los 3,000. Así que realmente ha destruido todos sus máximos históricos. Ahora empecemos a mirar el cómo y por qué la guerra contra el efectivo está afectando el precio en este momento. Vamos a echar un vistazo a algunas de las cosas que han sucedido desde que sacamos el video hace un par de meses y ver cuáles se han hecho realidad y cómo se han hecho realidad. Lo primero en lo que nos enfocaremos es la guerra contra el dinero en efectivo. Y el artículo principal al que quiero llamar la atención es este de Martin Armstrong de Armstrong Economics. Obviamente es un reconocido pronosticador internacional, probablemente uno de los mejores del mundo. Y él mostró este artículo diciendo que la India está prohibiendo o planea prohibir el dinero en efectivo en 75 ciudades en total. Y esto es una locura. Esto sería como ciudades literalmente sin dinero. Y no nos malinterpreten. No es que nos guste la moneda fiat en forma de efectivo. Pero este es un movimiento para tratar de monopolizar el medio de intercambio dentro del sistema bancario. Y es por eso que es tan importante que Bitcoin se convierta en dinero digital. Un sistema financiero de igual a igual que pueda facilitar la función de efectivo. Pero se puede ver aquí abajo dice, debemos prestar mucha atención a este esfuerzo porque es realmente un esfuerzo global para intentar desesperadamente apoyar al socialismo en un mundo que enfrenta un colapso total en el sistema monetario mundial en el horizonte. El gobierno sigue tomando prestado sin nunca tener la intención de pagar nada. Es solo un esquema ponzi hasta que nadie más compre ya la deuda y simplemente se detenga. Y este es el punto que estamos tratando de hacer. Y el punto que hicimos en el video hace un par de meses es que, en cuanto más los gobiernos se endeudan, más desesperados van a estar para aumentar los impuestos para pagar la deuda. La deuda soberana que tienen en sus libros. Y es por eso que la guerra contra el dinero viene para tratar de prevenir las transacciones en efectivo, donde la gente puede no registrar esos pagos de impuestos. No que condonemos este comportamiento, pero eso es una posibilidad de lo que pueden hacer. De modo que este es el razonamiento principal. Créanos que si la India puede hacerlo, va a haber muchos países alrededor del mundo usando la India como un caso de prueba o una red de prueba para ver cómo va esto y luego para implementarlo en sus propios países si llegase a funcionar. Aquí tenemos una muy buena infografía de Jeff Desjardins. Y se puede ver aquí. No es solo la India. Hay muchos países donde se está implementando ahora la guerra contra el dinero, los controles de capital, todo este tipo de cosas indeseables como los rescates financieros y mucha legislación alrededor de ello también. Tuvimos la directiva de resolución de recuperación bancaria que se inició en Europa el 1 de enero de 2016. Así que todas estas cosas están en su lugar con el fin de potencialmente capturar a las personas dentro del sistema financiero en el futuro. Y esa es otra razón por la cual Bitcoin se está volviendo muy popular. El siguiente tema es el de Bitcoin y su paridad con el precio del oro. Esto es como lo hemos dicho en nuestro video y se puede ver aquí que Bitcoin no solo ha superado el oro que se encuentra a 1250, pero ha incluso superado su récord histórico del precio máximo del oro. Y sabemos que mucha gente dice Bitcoin no es una comparación justa. Y esto es cierto hasta cierto punto. Porque obviamente la capitalización del mercado de oro es de aproximadamente 183.600 toneladas que son 6.000 millones de onzas y tiene una capitalización de mercado de 8 trillones de dólares, mientras que Bitcoin tiene un suministro de 16 millones de unidades. Y en el momento ha subido mucho, hasta 43.5 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Se ha levantado más de 20 mil millones desde que salió el video hace solo un par de meses. Pero lo importante que hay que sacar de aquí es que realmente hemos notado un cambio psicológico. Y realmente pensamos que la gente está empezando a darse cuenta de que Bitcoin va a superar al oro como una inversión. Especialmente cuando se mira que el retorno sobre el potencial de inversión de Bitcoin es mucho más que el del oro. Y en este artículo se dijo que, si usted hubiera invertido 10 mil dólares en Bitcoin en 2010, ahora valdrían 200 millones, mientras que el oro valdría solamente 9 mil 900 dólares. Y esto puede ser bastante aterrador y servir un poco como una llamada de atención a los fanáticos del oro, realmente inflexibles, que no se han diversificado en Bitcoin aún. En realidad, somos también inversionistas de oro y plata, así como inversionistas de Bitcoin. Pero hemos estado diciendo a la gente desde hace tiempo, hay que diversificar, entrar en Bitcoin como cobertura contra la manipulación del oro y plata. Aquellos que nos han escuchado, obviamente, han hecho mucho más dinero desde entonces y es realmente importante, creemos, si está dentro del oro y la plata. En realidad, no hemos vendido oro, pero hemos invertido nuevo dinero que hemos hecho en Bitcoin. Y creemos que es importante que los inversores hagan eso. Y realmente, como dijimos en el video, el mercado del oro está alrededor de 8 trillones de dólares. Si solo el 1% de ese dinero entra a Bitcoin, estaríamos viendo agregar 85 mil millones de dólares a su capitalización de mercado, que a partir de aquí, lo llevaría alrededor de los 6 o 7 mil dólares. Por último, lo que está en juego aquí. Solo una transferencia simple de un 1% de cobertura de dinero de metales preciosos en Bitcoin es suficiente para llevar a Bitcoin a un precio de 6 o 7 mil dólares. Y realmente destaca a lo lejos que el precio podría llegar en estos mercados. El siguiente punto es el de la inversión institucional, del cual se habló en el video de las 10 razones. Y eso es porque una cosa que vimos en el grupo de Bitfury es que mucha gente que vendía Bitcoin en el mercado extra bursátil, que es como los grandes inversores estaban comprando, han dejado de vender de esa manera. Y la razón de esto es que si usted está en un mercado alcista, no quiere usted estar vendiendo, no quiere vender sus Bitcoins, porque si ve la subida de precio, no cambia sus Bitcoins por dólares. Y así parece que muchos inversionistas institucionales están entrando en el mercado y tienen que ir a los intercambios para comprar Bitcoins. Y es por eso que no hemos visto muchos retrocesos en su precio, porque hay una demanda enorme. Y el punto que estamos haciendo es que en Bitcoin, comprar engendra comprar. Entre más grande y más líquido sea el mercado, más grandes inversores pueden involucrarse en él. Lo que mucha gente no se da cuenta es que Bitcoin es simplemente demasiado pequeño para que los grandes inversores se involucren. Pero ahora que su capitalización de mercado se está arrastrando hasta los 50 mil millones de dólares, cada vez más personas pueden comenzar a invertir en Bitcoin. Va a empezar a atraer a inversores más y más grandes. Y es por eso que en Bitcoin la compra engendra la compra. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Y es otro más de los efectos de red que tiene Bitcoin. Sigamos adelante. Otro factor clave que realmente hizo subir el precio es el crecimiento de Bitcoin en Japón. Se pueden ver tantos artículos diferentes sobre qué exactamente ha estado pasando e impulsando el crecimiento. A nivel del comerciante, Bitcoin va a ser aceptado en 260 mil tiendas en Japón este verano. Y hace solo un par de días, se anunció que Pitch, una compañía aérea japonesa, será la primera aerolínea en aceptar Bitcoin. Y eso tiene sentido. Realmente se adapta al tipo de sociedad en la que viven. Bitcoin, que es de alta tecnología y creemos que Bitcoin es un muy buen ajuste para eso. Además de eso, Japón está legalizando la moneda virtual que, de nuevo, como se ha dicho anteriormente, no ponemos mucho peso en la legalización. Pero a algunas personas les da mucha confianza de que Bitcoin está aquí para quedarse y en creciente aceptación. Además de eso, tal vez uno de los puntos más importantes es que Japón terminó con el impuesto al consumo de 8% sobre las compras de Bitcoin, lo cual fue absolutamente clave para este aumento en el volumen de intercambio. Debido a que este impuesto sobre el consumo se aplicó realmente a los intercambios de Bitcoin, creemos que es por eso que se ha visto un gran aumento en el volumen de los intercambios japoneses. Y usted puede ver aquí el volumen de comercio de Bitcoin en Japón y el interés creciente. También puede ver aquí cómo realmente hay una enorme prima de uso en Japón en Bitcoin más recientemente. En algún momento, el precio era de $2,250 dólares cuando Bitcoin había literalmente pasado más de $2,000 dólares en los intercambios occidentales como Bitfinex y Bitstamp. Hay una prima enorme en Japón debido al enorme volumen. Se tiene que tener un poco de cautela con el volumen en los intercambios, porque muchos de estos intercambios como Bitflyer en realidad no tienen una política de tarifas en el trading actual, por lo que podría haber un montón de wash trading, que significa simultáneamente comprar y vender, lo que hace que el volumen de los intercambios sea un poco más superficial. Pero realmente hay mucho crecimiento en Japón en este momento, lo que realmente está impulsando el precio. Y puede ver aquí este tuit de Chris Bernisky, de ARK Investment. Él dijo de hecho que el volumen de comercio japonés de Bitcoin es de 50% de la cuota mundial, por lo que una vez más, vemos volumen masivo viniendo de Japón. Y esto es importante, porque obviamente vimos caer el volumen chino después de que el Banco Popular de China interviniera en sus intercambios, con respecto a la clase de regulaciones que conozca a su cliente, antilavado de dinero y demás. Pero la cosa es que hay una gran rivalidad entre Japón y China. Ahora hemos visto el volumen chino comenzar a tomar fuerza de nuevo. En algún momento parece que antes tenían un 30% de descuento a precios occidentales o japoneses, y ahora parece que ha bajado hasta un 8%. Así que eso es lo bello de Bitcoin, que establece la competencia global entre los países por este muy finito activo. Esto es entre minoristas e inversores en este momento. Pero cuando los estados comiencen a involucrarse en Bitcoin, solo Dios sabe que tan alto su precio puede llegar. Una vez que los estados o gobiernos compren Bitcoin como un activo estratégico global, otros países van a seguir en línea y también comprarán, porque Bitcoin podría convertirse en un activo estratégico absolutamente global. Cuando eso suceda, no se sabe lo alto que pueda llegar el precio y cuánto dinero podría fluir dentro de este mercado. Así que esto fue una cosa realmente buena de ver. Y uno de los factores más importantes a recordar, que Bitcoin ha puesto en marcha una enorme competencia global por este activo extremadamente finito. Otra razón por la que pensamos que Bitcoin le ha ido tan bien este año, es lo que se mencionó en el video anterior, y que es la desaparición de la hype o moda blockchain. Hemos visto apenas poca cobertura de cadenas de bloques privadas. Todas las versiones de cuello blanco de Bitcoin, que son realmente la antítesis de la misma, son blockchains, que pueden ser controladas por un partido centralizado y manipuladas. Y eso es exactamente lo que Bitcoin está tratando de detener. Así que es realmente bueno ver que gran parte del enfoque y gran parte de inversión esté regresando a Bitcoin. El hecho de que Bitcoin tiene tantos efectos de red que lo impulsan, es la cadena de bloques en la que todo el mundo quiere trabajar. Es literalmente la que está construyendo la mayor utilidad con su innovación de código abierto, donde cualquiera puede construir encima de la red. Hay tantas personas y efectos de red diferentes en Bitcoin, que va a ser casi imposible para cualquiera de estas blockchain privadas de competir. E incluso si lo hacen, los sistemas son tan diferentes y simplemente ni siquiera están en la misma línea de competencia de todos modos. Otro efecto secundario interesante de esto es lo que Elizabeth Stark escribió en Twitter el otro día, que Bitcoin no será la cadena de bloques pública dominante, es el nuevo Bitcoin está muerto. Entonces el decir que Bitcoin no será la blockchain pública dominante, es la nueva narrativa de la blockchain sin Bitcoin. Así que realmente se puede ver ahora que están tratando de pensar en otras maneras de atacar a Bitcoin. Ahora que la blockchain privada se ha ido y Bitcoin no está muriendo, están buscando una manera, los medios de comunicación, los grandes actores institucionales, la élite financiera, siempre están buscando maneras de tratar de difamar a Bitcoin, de hacerlo sonar como que no va a ser grande. Y de hecho, Bitcoin es la blockchain pública dominante y no importa lo que la gente diga, la gente mira el índice de dominancia de Bitcoin de 38%, pero lo que no se dan cuenta es que también ha pasado a través de un ciclo mega alcista y una gran parte de ese dinero probablemente va a fluir de regreso a Bitcoin en el futuro. El problema con Bitcoin en este momento y una de las únicas nubes grises dejadas colgando sobre esta red es el hecho de que tenemos que escalar para permitir que más personas utilicen la red sin tener 180 mil transacciones atrasadas con mil millones de dólares en tránsito atascados. La razón por qué esto es tan importante para el precio de Bitcoin es el hecho de que en la tecnología se tiene algo llamado la adopción de la función sigmoide, que se puede ver en la pantalla ahora, donde al principio se tiene una adopción bastante lenta y luego se golpea la curva de crecimiento exponencial. Así que la escalabilidad de la red es la última y mayor nube restante que nos impide llegar a esta curva exponencial de la función sigmoide. Y es por eso que la escala de los bloques es tan importante. La noticia de que se ha encontrado una solución al debate de la escalabilidad y que no habrá una bifurcación será lo más optimista que le suceda a Bitcoin en 2017. Y es precisamente por eso que asistiremos a la conferencia El futuro de Bitcoin en Amsterdam este fin de mes, donde el hombre mismo Jihan Wu de Bitmain y Antpool estará hablando. Por otro lado también tenemos a Jim Rogers, el legendario inversionista, que nos advierte que la economía está en una burbuja y que pronto va a estallar. De acuerdo a él, el derrumbe del mercado se viene para la última parte de este año o el año que viene y que va a ser la peor caída de una vida, de la cual la Reserva Federal va a intentar hacer un rescate, pero que sin embargo gobiernos se van a ir en quiebra como lo han hecho Irlanda e Islandia anteriormente. Y al mismo tiempo muchos americanos ya no son capaces de pagar las deudas de sus tarjetas de crédito, como lo vemos aquí en este artículo de Finance Insider. Y no sin mencionar a Banco Popular de España, el cual colapsó y tuvo que ser rescatado por un banco más grande, Santander, el cual compró sus acciones a un euro cada una. Uno de los últimos temas a tocar es que Australia desde el primero de julio ha anunciado que Bitcoin se convertirá en una moneda legal, lo que de nuevo podría mejorar su apariencia en este país y el mundo. También la versión rusa de Amazon va a adoptar a Bitcoin para artículos caros en septiembre. Así que digamos que hay muchas cosas diferentes que están sucediendo. Con todo lo dicho, vamos a echar un vistazo a lo que el precio podría estar haciendo en corto y mediano plazo y diferentes maneras de enfocarse a medida que avanzamos. Estos mercados son extremadamente volátiles y hay un montón de dinero inundándolos. En nuestra opinión, estamos rumbo a un territorio de burbuja en algunas áreas. Por lo tanto, puede ser difícil predecir con exactitud esto o con cualquier precisión, pero podemos echar un vistazo al comportamiento pasado para hacer predicciones futuras y especular sobre lo que podría suceder. A la primera cosa que le echaremos un vistazo aquí es cuánto dinero está entrando. Aquí puede ver que la capitalización de mercado de todo el espacio de la las criptos es actualmente de 112 mil millones de dólares, con un volumen de 24 horas de 5 mil millones de dólares. Y en realidad se ha reducido el índice de dominancia de Bitcoin a 39%, porque mucho dinero ha fluido hacia las altcoins y creemos que nos dirigimos a una de las etapas tempranas de una burbuja en las altcoins. No estamos diciendo que todas las altcoins están en burbuja en este momento, por lo que se tiene que ser muy selectivo y se tiene que ser extremadamente cuidadoso al elegirlas. Si usted está mirando las monedas que han subido quizás el 1 o 2 mil por ciento, entonces seríamos extremadamente cuidadosos, porque eso es probable que se corrija. Es muy raro ver mercados subir tanto sin una caída significativa. Pero en nuestra opinión, mirando desde una perspectiva de visión general de lo que está sucediendo, pensamos que estamos llegando a una última etapa de la corrida alcista de algunas altcoins. Y debido a que gran parte del capital ha entrado en ellas, si echamos un vistazo a la capitalización de mercado de Bitcoin, se puede ver que en este momento es de solo 43 mil millones de dólares y hay un total de 112 mil millones de capitalización en todo el espacio de las criptos, que nos deja con otros casi 70 mil millones de dólares en las altcoins, de lo cual mucho podría fluir de nuevo a Bitcoin. Porque algo que siempre vemos es que muchas de estas monedas tienen su precio en Bitcoin, por lo que cuando la gente liquide sus posiciones, ese dinero regresará a él. Ahora, con Bitcoin a 43 mil millones de dólares como capitalización de mercado y con un precio actual de alrededor de 2.650, incluso si un 60, 70 u 80 por ciento de ese dinero sale de las altcoins de vuelta en Bitcoin, no solo vamos a ver un aumento masivo en el precio, tal vez ir a 4 mil o más por Bitcoin, pero el índice de dominancia va a comenzar a subir de nuevo, por lo que mucha más gente se va a preocupar de tener las altcoins. Más dinero puede fluir en Bitcoin y podríamos ver un gran aumento en el precio. Y si nos fijamos en la comparación de las últimas rupturas, estamos mirando el precio de Bitcoin. Este es un gráfico de una semana en Bitstamp que va hasta 2011. Aquí se puede ver si miramos a los principales ciclos alcistas que hemos visto en Bitcoin. Entrando en 2012, tiene una alza, tiene un mercado bajista y luego tiene una ruptura. Si nos fijamos en el tamaño de estos brotes, son absolutamente enormes. Y de nuevo, a mediados de 2013, después de Chipre, tuvimos una retirada y luego la gran carrera hasta finales de 2013. Y aquí hemos tenido el gran retroceso en la consolidación de 2014 y 2015. Pero al ver aquí, la ruptura actual de estos máximos antiguos no es enorme en este momento. No parece nada en comparación con el tamaño de esta en 2012 y 2013. Así que mirando esto, vamos a hacer zoom y acercarnos un poco más. Pero puede ver que hemos estado en este canal de tendencias logarítmicas desde finales de 2015 en Bitcoin. Usted puede ver que ha habido una línea de resistencia aquí. Y el apoyo aquí va todo el camino de vuelta hasta agosto de 2015. Y por primera vez en esos dos años, en realidad solo hemos roto la parte superior de este canal de tendencia, que de nuevo, para nosotros, es una señal realmente alcista. Mirando de nuevo las ganancias porcentuales de estos brotes, si volvemos a 2013, subiendo hasta la marca de 260, esto fue después de la reducción de la mitad de la recompensa de minería en Bitcoin y los rescates financieros de Chipre. Tuvimos un aumento de 1950% de alrededor de los 12 dólares hasta los 266. Y una vez más, una vez que se consolidó y nos fuimos a finales de 2013, se puede ver que tuvimos un cambio de 809% de nuevo, de 85 dólares después del cierre de Silk Road hasta los máximos a finales de 2013. Nuevamente tuvimos la consolidación, pero si volvemos a mirar la ruptura del máximo de todos los tiempos aquí, no ha habido una carrera enorme todavía, que a menudo se ve cuando se rompen los máximos históricos. Así que mirando los porcentajes aquí, pasamos de 1930 a 868. Incluso si tenemos que volver a bajar 3 o 400%, que finalmente podría llevarnos a la región de los 3, 4 o 5 mil dólares. Habiendo dicho todo esto, nosotros pensamos que el precio de Bitcoin se puede ir aproximadamente a los 10 mil dólares para el fin de año. Así que eso nos lleva al final de esta actualización del mercado. Simplemente queremos decir a las personas que son nuevas en Bitcoin, una de las reglas de oro que podemos darle es de no tener ninguna de sus monedas en los intercambios centralizados. Justo hace un par de semanas, mucha gente ha perdido Ripple en Coin Payments. Y la razón que dieron es que por error le han dejado a unos miembros retirar más de lo que tenían. No deje sus monedas en los intercambios de terceros. Siempre mantenga sus criptomonedas consigo mismo. Si usted no tiene las llaves privadas a sus Bitcoins, entonces usted no posee dichos Bitcoins. Y para finalizar, queremos hacer una breve invitación para que se unan a nosotros en www.blackzonefinances.com, donde a nuestros suscriptores privados les hemos recomendado de comprar fichas tales como Bery, que en algún momento llegó a incrementar hasta un mil por ciento, y cuyos prospectos son extremadamente alcistas. Nuestro servicio consiste principalmente en ofrecerle una traducción del reporte del WebBot cuando salga, el cual tiene un valor de 99 dólares. Así como también un equipo en Slack, donde si tenemos algo que comunicarles, les llegará de manera instantánea. También le damos acceso a nuestro grupo en Facebook, y el costo de la membresía es de 10 dólares al mes, la cual usted puede cancelar en cualquier momento. Muchas gracias.